En relación al caso de Víctor Alejandro Meireles Moreno, que es nuestro pariente, nosotros vinimos a ir a una visita aquí al procurador, al licenciado Amado José Rosa, en busca de formar una comisión nacional para que venga a investigar aquí a la cárcel pública de San Francisco de Macorigo, al centro penitenciario de reformación, para investigar las causas reales de su muerte, que hasta ahora se ha determinado que es un ahorcamiento, pero en circunstancias muy extrañas, donde aparece con las manos atadas, con una bolsa o una funda en la boca, una funda atada al cuello, un movimiento, un traslado del cadáver sin la presencia de nosotros, no nos han querido recibir en el centro, no nos han querido dar explicaciones y hemos venido donde el procurador para que nos reciba, él en el día de hoy lamentablemente está en Santo Domingo, no teníamos una cita previa, pero si Dios quiere para mañana tenemos una cita ya lista para las 10 y 30 de la mañana, donde nosotros, los familiares de Víctor, junto a nuestros abogados, seguiremos dando los pasos de lugar para llegar al fondo, que la cosa se aclare, ya que primeramente estaba en la cárcel vieja, en la calle Luperón, fue trasladado por amenaza a la otra cárcel para protección de su vida, nos dieron el traslado y en esta otra había recibido otro tipo de amenaza, por lo tanto nosotros estamos detrás de eso, de que todo se aclare y llegaremos hasta las últimas consecuencias, o sea, esa forma extraña de él aparecer ahorcado, va a tener que ser aclarada a nivel local y nacional, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sí, segundo lo que dice mi hermana, estamos con esa inquietud, bien, no se hubiera visto un abogado amarrado por la mano, según dice el pueblo, porque yo no lo he visto, pero otra en el mismo orden, cuando se aboga un agente o se arma un botín en un recinto militar, como digamos, o ejército nacional, sale por la noticia de la mañana, si ajoicó fulano, lo presentaron a la familia que venga a recogerlo, ese caso que pasó con ese mano mío, solamente lo saben dentro del recinto y como lideró en el hospital, sin comunicarnos con nosotros, cosas imprudentes, indecentes y poco responsables. De manera que estamos de pieza y cabeza a defender ese caso al precio que sea, porque aquí estamos viviendo en un país que se están registrando los pies y la cabeza no se examina, entonces hay que examinar la cabeza de a pieza y cabeza, porque nosotros estamos dudosos en ese caso que nunca hubiera pasado. Si nosotros no declaramos ese caso, que nos ayudan a declarar de verdad, de verdad, aquí van a pasar, no, el país se va a acabar en ese caso. Y no estamos para esa causa, que se termine eso, pero rápidamente, rápidamente, con dignidad y moral.